bienvenidas sean a otro episodio más de afuera de la caja un podcast para abrir la mirada y la cabeza les saluda nuevamente desde acá una vez más vic rubino y hoy tenemos un flor de episodio hoy vamos a entrevistar a chinas ahí que es psicóloga docente y actriz y nos va a estar acompañando particularmente para hablar un poco sobre los hospitales del día que son instituciones bastante interesantes que bien creo que que va a estar muy buena hablar al respecto así que sin mucho más si no comandas hola vic gracias gracias por invitarme un honor también que se nos convoque al profesional en la salud mental a hablar de estas cosas está bueno dar estos espacios así que voy a facilitarlo no un placer vamos ya a la primera pregunta contame qué es un hospital de día y qué diferencia tiene con otras instituciones del sistema de salud mental mira hospitales de días hay muchos a los hay públicos y los hay privados yo puedo hablar únicamente de aquel del cual soy parte que es el hospital de día del ameguino yo soy concurrente en este hospital de día en este caso en particular el final día es un equipo más dentro de una variedad de equipos porque es un hospital no es cierto en este caso es un hospital de salud mental hay hospitales de día también en hospitales generales y los hay también digamos privados en particular como pensamos por lo menos el hospital de día del ameguino es una clínica con pacientes que tienen cierta gravedad ya sea por una cuestión de estructura o por una cuestión de un momento de una crisis digamos vital por lo que están atravesando lo cual requiere un dispositivo que los contenga un poco más que lo que podría ser una terapia individual de una vez por semana o sea virtual o presencial sino que necesitan un lugar donde puedan estar es poco más contenido pasan un poco más de tiempo tener digamos un abordaje un poquito más integral pero al mismo tiempo no son pacientes que presentan un riesgo por lo tanto no necesitan una internación digamos son pacientes que tienen su su vida por fuera del hospital casas pasiones a veces son pacientes que trabajan otras veces no a veces tienen certificado de discapacidad y no se encuentran trabajando otras y la verdad que la circunstancia de cada paciente son un mundo pero en sí el hospital de día por lo menos en el que yo trabajo son cuatro horas diarias si desde el mediodía hasta la tarde de 12 a 4 donde los pacientes no tienen la obligatoriedad de ir todos los días esto lo digo porque por ahí hay hospitales donde sí no tienen eso no no es obligatorio que vayan todos los días pero dentro de esa franja horaria de lunes a viernes ellos tienen su consulta individual digamos su tratamiento individual con un profesional del equipo tienen su control medicamentoso con el psiquiatra del equipo y tienen talleres distintos talleres en si de teatro de fotografía de música de cocina etcétera que los brindamos los mismos profesionales esto también es un aspecto interesante asambleas comunitarias donde tanto los profesionales como los pacientes que integramos el hospital de día nos reunimos a pensar propuestas para para el hospital tienen el almuerzo cubierto en el hospital y andas y hay un día a la semana que también se hace una merienda con el hospital y tienen que traer algo de sus casas es como un dispositivo que contiene bastante pero al mismo tiempo es paciente que aplica un riesgo a lo que me refiero para el contexto es un riesgo vital para sí o para terceros es que corre riesgo su vida o la gente que tiene alrededor es un paciente que precisa una internación en ese caso no sería para un hospital de día bien y vos estás ahí desempeñando un rol de concurrente es decir y qué se trata y qué qué proceso atravesaste para llegar hasta ahí bueno justo la concurrencia es algo que está ahora en un momento bastante complejo siempre está en un momento complejo no siempre hay un reclamo por la mejora de condiciones laborales en los concurrentes son los trabajadores ad honorem dentro del sistema de salud rendimos un examen para ingresar tanto los concurrentes como los residentes la diferencia es que bueno los residentes tienen una carga horaria mayor con guardias inclusive tienen un sueldo y rt y ficha municipal demás los concurrentes no tenemos un contrato pero no tenemos ni salario ni ficha municipal ni seguro ni rt ni nada y cumplimos entre 12 y 20 horas semanales de trabajo dentro del hospital durante cinco años y yo elegí el hospital de día que a veces no es el equipo más elegido porque la gente como que va más dispuesta a atender pacientes en consultorios externos yo por ella tenía un tránsito hecho en consultorios entre la concurrencia con ante experiencia clínica cosa que por ahí no es lo más común la gente a veces se recibe y rinde el examen y nunca atendió y empieza a atender en el hospital yo ya venía atendiendo en consultorio privado y cuando entré al hospital dije yo quiero otra clínica quiero probar otra cosa pero quiero ver qué pasa con con otro tipo de estructuras que no son las que llegan a consultorio individual con otra gravedad los pacientes quiero ver qué pasa con la articulación artística que es algo que en el hospital de día está muy presente así que bueno un poco aparte de eso fue mi elección y los concurrentes en el equipo ocupamos a nivel de trabajo y atendemos pacientes coordinamos talleres roles muy similares a los que hacen los psicólogos de planta los rentados si durante un periodo más corto de tiempo porque nuestro tiempo en el hospital está más contado porque además tenemos que hacer rotaciones obligatorias por otros hospitales entonces tal vez uno pasa un cierto tiempo dentro de cada equipo nada más pero sí trabajamos y también tenemos espacios de formación bien y cómo llega un usuario del sistema de salud mental a participar de este tipo de espacios y qué tipo de profesionales intervienen mira normalmente hospitales de día o por lo menos el de la meguino los pacientes llegan a por una derivación es decir que la persona que los viene tratando considera que lo mejor para ellos es un hospital de día ya sea un psicólogo privado o ya sea pacientes que vienen de una internación y ya pasaron la situación más crítica y ya no están en riesgo entonces se considera que necesitan todavía digamos un marco de contención mayor y se les recomienda un hospital de día o a veces y esto es lo más loco caen por sí mismos googlean estrategia o entra en la meguino dicen yo quiero esto y caen de la manera que sea ya sea por una derivación profesional que vienen con el papelito blablabla o sea por cuenta propia nosotros nos recibimos anotamos en una lista de espera y van llamando cuando como la disponibilidad para que ingresen pacientes así que llegan de distintas maneras en la mayor parte de las veces es por una porque algún profesional de salud mental de otro lado decidió digamos o percibió que lo mejor para ese paciente era ese dispositivo y cómo es el trabajo en en el hospital no un poco lo 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 fuiste contando desarrollando un poquito más mira ir y me parece que la parte más interesante y más diferente también de un hospital de día o por lo menos del nuestro son los talleres los talleres lo más loco para mí cuando entré que algo con lo que me encontré que no sabía que era así es que son dados por los mismos profesionales sin importar digamos que haya realmente una expertisa en el tema yo entré como pensando bueno como yo soy actriz y soy profe de teatro voy a dar el taller de teatro y sí pero también cuando empecé a coordinar el taller de teatro dentro del hospital de día encima no se estaba dando entonces yo entré y estaba en ese lugar vacante y fue bueno chacuta la mía pero al mismo tiempo fue ah este es otro rol acá no soy profe no lo mismo por lo cual coordino el taller de fotografía yo nunca saqué una foto me entendés ahí es donde encontré como otro rol distinto que no es ni el de psicóloga en consultor individual ni es el de profe de teatro de escuela ni en una escuela de teatro sino un lugar donde lo que se pretende no es enseñarles por ejemplo a actuar o a sacar fotos o a cocinar sino que los pacientes primero puedan hacer lazo con otros puedan estar con otros que esa es una de las cosas también importantes para que un paciente pueda entrar al taller de día que pueda estar con otros y también que pueda generar mediante los talleres como algún objeto o algún producto o algún hecho más concreto no es cierto que los haga que aporta mucho a su salud mental digamos que un paciente pueda de repente decir bueno yo escribí un libro de poemas o que un paciente pueda decir bueno yo en esta obra de teatro interpreto a este personaje o que un paciente pueda decir aprendí a hacer no sé bombones relleno que pueda haber un objeto un producto que sale de ellos cierto y con todo lo que eso conlleva para estos pacientes es súper importante entonces hay algo del trabajo en los talleres que yo me sorprendí en ese sentido de entrar y decir ok no vengo a dar clase de hecho el primer encuentro del taller de teatro fue sentarme unos pacientes que habían venido y decir bueno que idea tienen del teatro tal 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 y mismo yo dar mi idea del teatro y bueno que quisieran hacer y yo quisiera hacer teatro griego y yo Shakespeareano y yo quiero traer disfraces y que nos disfracemos y bailemos y yo quiero bueno y empezar bueno y atraer material pero nunca ponerme desde un lugar de saber que creo que eso también es muy importante para estos pacientes que uno no se torne el que lo sabe todo y ellas lo saben el que viene a darles un saber sino que el saber se construye y que ellos lo tienen entonces no es un darles algo sino es un construir algo con ellos ahí y eso me parece muy terapéutico justamente no como que no es un lugar si a veces llamamos expertos pero que no seamos nosotros por ejemplo yo mismo aunque yo sea actriz y profe de teatro si yo un día quiero hacer algo más específico de enseñar una técnica teatral voy a llamar a una amiga de afuera que sea psicóloga y que ellos no la conozcan una amiga profe de teatro para no ser yo que soy también la psicóloga de algunos de ellos y soy parte del equipo de profesionales no ser yo la que les viene a enseñar algo sino que sea alguien de afuera bien bueno vamos cerrando este episodio muchas gracias primero y principal fue súper enriquecedor particularmente a mí me aclaró un montón y espero que a quien escucha también así que bueno gracias Gina por participar gracias a vos Luis por invitarme bueno nos escuchamos en el siguiente episodio en esto que es afuera de la Tazma adiós gracias a vosotros Gracias.